Muy buenas tengan todos a su canal Satorilandia, espero que estén muy bien. Bueno, hoy 14 de febrero de 2017, hemos despertado con una noticia no muy, no es buena, la noticia no es buena realmente, Nintendo nos sorprende el día de hoy con que Zelda, el reloj de White, va a tener fase de temporada. Sí señores, así como lo oyen Nintendo, se monta el carrito de los DLC, yo creo que ya con lo de cobrar el online ya los tenía bastante indispuestos, y ahora resulta que también van a venir con este paquetazo de los DLC. ¿Que si estoy de acuerdo? Por supuesto que no estoy de acuerdo, no podría estar de acuerdo yo con esto, nunca en la vida. Pagar por DLC es como, no sé, es como aceptar que se venda en el juego incompleto, tal vez no incompleto, pero con cosas que tengo que pagar por aparte, que bien pudieron haber estado dentro del juego. Como que, en modo difícil, esto sí que me parece una mierda, pero una mierda de las, de las más grandes que pueden haber. Como que, en modo difícil, si un Zelda trae modo difícil, hasta hace poco con las remasterizaciones de Wind Wacker y Tuve and Princess, viene el modo héroe, pero de igual manera si tú quieres, simplemente pasa el juego con... No cojas corazones, o no uses tal ropa, o ve y enfrenta a tal enemigo sin tal arma y lo vas a hacer bastante difícil. En fin, pienso que es fatal, fatal lo que el rumbo que Nintendo está tomando, es ver que la compañía va hacia lo que es Sony y Microsoft. De todo, cualquier juego con DLC, no lo es, y con Zelda, sobre todo con Zelda, un juego que llevamos esperando años de años. Y nos sale con la noticia esta, de que va a tener DLC, que por cierto, creo que se dan en... Son dos, unos se dan en junio, o por ahí anda el asunto, y el otro en las navidades. Que barbaridad, simplemente no me lo esperaba yo por parte de Nintendo, me siento decepcionado, en cierta forma. Yo he sido, me ha gustado Nintendo de toda la vida, todo el tiempo de Nintendo, compro sus consolas, compro sus juegos, y esta es la forma de agradecer, ¿no? Y no es la primera vez que lo hace, ya lo había hecho con Mario Kart, pero bueno, en ese caso con Mario Kart fue, ellos, para Wii U, yo me imagino que ellos estaban como probando, a ver, como es el asunto. Pero al menos en Mario Kart, venía muy, muy buen contenido. Esto no justifica que, que tengas que pagar, ¿no? Por cosas extras. Muy decepcionados amigos, sí, la verdad que sí, fue como, fue como un bajón, en la, en la alegría y en la ansiedad de, de tener, por fin. Bueno, esto fue, esperemos que, bueno, es lo más probable que, que esta modalidad, este modo de operarse, extienda a todos los títulos de Nintendo. Bueno, bueno, si se, si se atrevieron a hacerlo, como, fue lo más emblemático que es Zelda. Lo van a hacer con cualquiera. me siento me siento traicionado yo por mi yo sé que no es obligado si quieres lo compras si no, no, eso en teoría no va a afectar para nada la funcionalidad del juego o eso es lo que se cree ¿verdad? pero 20 euros no aquí en Costa Rica ya de por si es muy caro esto la consola carísima no baja de los de los 500, 600 dólares el juego de Zelda solito en su cajita solito ronda los 100 dólares la edición Master anda en 160 dólares ahora agregale 20 euros más no, no, no yo la verdad que me paso sin ver me esperaré a ver que que sucede si realmente en su momento pienso que vale la pena pues podría ser podría ser que se pague por ello pero no considero que no no estoy de acuerdo con esto de los de los DLC nunca lo estaré y lo he criticado siempre y eso es lo que duele haber criticado algo que viene la compañía que más te gusta y te lo estampa en la cara ¿verdad? muy mal hecho por parte de Nintendo muy 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 mal hecho pero bueno eso es lo que hay esa es la moda eso es lo que vende pareciera ser esto nos afecta a todos los consumidores pero pareciera ser que eso es lo que eso es lo que hay por supuesto Nintendo está para ganar para ganar dinero es una empresa y va a ser lo que lo que tenga que ser para ganar dinero bueno amigos me despido esto fue mi video opinión sobre los DLC de Zelda Breath of the Wild hasta la próxima que estén muy bien